Buenos días, a ver, la enfermería no está mal, no está mal para la altura de la temporada en la que estamos y por lo que me preguntas, quedan todavía dos entrenamientos hasta que emprendamos el viaje a Algeciras, pero tanto Loren como Isi son serias dudas, serias dudas a día de hoy, porque a día de hoy Isi viene arrastrando una situación, digamos, desde hace ya varias jornadas en las que tiene un dolor crónico que le impide, pero él no quiere tirarse del barco y quiere seguir, y quiere seguir por lo menos aportando, pero ya tenemos que valorar lógicamente el hecho de lo que nos queda. Y luego Loren del dolor que tiene en la zona costal pública del partido de Sanlúcar de Barrameda, que tampoco termina de recuperarse, entonces bueno, hasta mañana no podremos valorar estas dos opciones que son las que ahora mismo tenemos solamente fuera. ¿Alguno más? No, no, no hay nadie más, vamos, nadie más en la enfermería, sabéis que Carrillo cumple cinco de amonestaciones, sabéis que Larrea también el otro día es todo expulsado y esas son dos bajas seguras, pero lo demás a día de hoy está todo para poder viajar. Pablo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ves para los ocho partidos que quedan? ¿Y cómo ves a tu plantilla? Pues yo me veo con ganas, con fuerza, con energía y con ilusión, sobre todo con ilusión, ¿no? Y para el partido de Algeciras, es que no le veo sentido a cambiar el discurso que nos está manteniendo vivos, ¿no? Entonces, claro, creo que tenemos un partido muy bonito en Algeciras, un partido exigente, un partido ante un rival bueno como que está haciendo una muy buena campaña y si no tenemos esa ilusión y esa energía, la verdad que poco podemos contrarrestar, ¿no? Y por lo tanto, y además, como siempre, si el capitán del barco no tiene ilusión y energía, pues vamos a pagar y vamos a no, ¿no? Pablo, sobre el papel quedan ocho jornadas y sobre el papel un puesto para ese playoff. ¿Lo hace más complicado o lo hace más atractivo? Hombre, fácil no está. Las cosas como tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay cuatro equipos que ya cogieron velocidad de crucero desde la jornada prácticamente uno o dos. El Córdoba se incorporó con tiempo porque lo tuvieron con un proyecto, el mismo proyecto desde el principio y como tú dices, las matemáticas nunca se sabe, ¿no? Pero hay esa quinta plaza que puede ser un poco la que puede dar más opciones en el supuesto de llegar bien y todo eso, ¿no? Entonces, ya te digo, me estás sacando de la respuesta que solo va a ser habitual porque ya te estoy hablando de más futurible, pero tampoco podemos obviar la realidad, ¿no? Entonces, como todo eso puede ser, todas esas cuentas podrían llegar en el supuesto de que sumemos y tenemos que sumar mucho, pues vamos a seguir sumando, ¿no? Mucho y además contra rivales directos, Ceuta, Algeciras, es decir, todavía quedan partidos que lo que dicen de más de tres puntos, ¿no? Que puede significar cortar directamente distancia con los rivales. Sí, sí, claro, claro. Es que esto es el final de liga siempre. Pasan estas cosas, todavía queda, todavía, ya vemos, ya vemos, digamos, la meta final, pero todavía quedan más metas volantes, ¿no? Como los ciclistas. Entonces, sí, sí, centrarnos mucho en lo que nosotros podemos hacer ahora mismo, que es preparar muy bien el partido de Algeciras, porque ellos también lo van a hacer, y porque nos vamos a encontrar un ambiente hostil, nos vamos a encontrar un equipo en frente rocoso, un equipo que concede muy poco, como nosotros, y un partido muy de final de temporada, ¿no? Aún quedando lo que queda. Pero, ya te digo, si hacemos un poco las situaciones, que nosotros vamos a ir allí, lógicamente, a intentar ganar, como vamos a todos los sitios, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero sabiendo que, bueno, que luego seguirá quedando, una jornada menos, pero seguirá quedando todavía puntos por sumar, ¿no? Pablo, el equipo viene de enganchar dos victorias consecutivas, también es cierto que en Sanlúcar, con un gol en la primera parte, y luego un recital de paradas de Manu García, el otro día contra el golista, con un gol de penales en el 90, todo vale, todo suma, pero no sé si te preocupa que con eso no se pueda aguantar las ocho últimas jornadas para estar ahí. Sí, es que sufrimos demasiado, sufrimos mucho, es verdad, es verdad, últimamente. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para, pues, porque la competición lo da, para sufrir, eso sí, yo creo que el equipo esa capacidad la tiene, la tiene bien interiorizada y sabe poner el, digamos, el mono de trabajo y sabe competir con aspectos menos vistosos, ¿no?, del juego, esa creo que es una de nuestras virtudes, pero claro, nosotros tenemos que trabajar para que haya situaciones que no nos cueste tanto, ¿no? Yo, claro, te pones en el lugar del aficionado y dices algo mal, que este condolencias de corazón, la verdad, que a él no le es muy fructífero seguirnos, ¿no?, pero que claro, que luego hay tantísima igualdad, te visita el golista y te parece, vas con el subconsciente pensando en que puede ser más sencillo y no lo es, y ya veréis los puntos que va a quitar algunos rivales. Vas a jugar contra los primeros, contra el Ibiza, que dices, y de repente acabas tú el partido mucho mejor que ellos. Hay que seguir compitiendo mucho, no hay que regalar absolutamente ningún minuto y, sobre todo, sí, ser conscientes de nuestras virtudes y potenciar, lógicamente, lo que tenemos que seguir potenciando. Preguntado de otra manera, con el juego actual del Murcia, con lo que se ha visto en las últimas jornadas, ¿crees que le puede dar al equipo para ser quinto? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Qué nos gustaría jugar mejor y ser más vistosos y ser más superiores a los rivales? Y eso sí, sí, nos gustaría. A mí el primero, es verdad. Y soy consciente porque además, además, Jolín, en los equipos en los que yo estoy, a mí eso me gusta mucho y lo trabajo mucho y, bueno, también tenemos que ser conscientes de lo que somos, de las características que tenemos como equipo, de lo que también nos falta, como a todos, que no hay equipo perfecto y seguir compitiendo bien, seguir compitiendo bien, ya tengo, para seguir teniendo opciones. ¿Y por qué no se consigue, Pablo? Eso que a ti te gusta, aparte de que tienes un rival enfrente que también te lo pone difícil, ¿por qué no se consigue? Bueno, pues porque hay momentos en los que, y de la temporada en la que es más difícil, porque hay momentos en los que la vistosidad, tanto tuya como del rival, a veces pasa a un segundo plano, porque los factores de desequilibrio tampoco abundan, por una serie de cuestiones, ¿no? Algunas que se pueden decir, otras que se tienen que esconder, porque, lógicamente, aquí estamos todos para que nuestras virtudes salgan y los defectos se vean poco. Pero, bueno, ser conscientes, ser conscientes de ello. Lo peor que podemos tener nosotros, los que estamos dentro, es no ser conscientes de lo que somos, más allá de que luego, ya digo, todo. Y nuestro trabajo es seguir mejorando, seguir intentando que los partidos, pues, pues tengan un, nos los podamos llevar a donde más nos interesa a nosotros, ¿no? Y eso hay momentos en los que lo consigues y hay momentos en los que cuesta mucho más. Y en ese sentido, ¿cómo estaba, te he preguntado también antes cómo estaba la plantilla? La semana pasada se fallan cuatro ocasiones muy claras delante del portero, no sé, también, por supuesto, si se trabaja eso en una semana donde vienes, de fallar tantas ocasiones, y si encuentras un poco desanimada a la gente de cara a este tramo final, por aquello de ver que contra el colista se sufre quizá en exceso. No, a ver, pero es que eso es comprensible, ya lo dije cuando acabó el partido. Es que eso es normal, eso tenemos que entender a nuestra gente. Es normal. Tú vienes a ver al Real Murcia a jugar contra el último, que todo el mundo piensa que le vas a ganar bien, y no eres consciente porque no los has visto, que a lo mejor hay dos, tres equipos que tienen más puntos que ellos, pero que no tienen las características de un filial sin ningún tipo de presión de nervios y que individualmente a lo mejor es mejor que tú. Y fíjate lo que te estoy diciendo. A nivel individual, digamos, de chicos que podamos verlos en otras categorías dentro de poco. Y el partido, como tú dices, se plantea, intentamos y lo conseguimos generar ocasiones, llegar antes que el rival a la portería, no conviertes, que dicen ahora, no aciertas, no aciertas de caragol, no se entran los nervios, los que vienen a vernos también se impacientan, todo eso te va llevando a, te quedas con uno menos, la segunda parte, te va llevando a una situación muy incómoda, difícil de gestionar, y que eres capaz de solventarla, pues al final, al final, cuando ya piensas que casi no era posible, ¿no? Pues ¿qué genera todo eso? Pues te genera esa incertidumbre, y es lo normal, pero claro, tenemos que saber que el fútbol muchas veces nos genera situaciones de estas, y que la experiencia te dice que días como el pasado domingo, esos tres puntos que sufres muchísimo, a lo mejor te acuerdas luego de ellos cuando has conseguido tocar el techo. Gracias. 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 Gracias.